Hola gente, quizás no sabías de Oswald. Oswald es un personaje que fue antes de Mickey. Su primera aparición fue como un adulto, porque llevaba un cigarro y pues tenía hijos, unos pequeños, pero se le cambió más joven, etc. Y además en su diseño antiguo, este iba a tener un overol, pero luego se cambió por un pantalón de color azul. Pero en Perú le decimos Chor. Este es un diseño un poco raro, porque pues obviamente Oswald era azul y tenía un Chor de color amarillo, pero ahora se cambió a uno como cartón. Pero ahora más color. Pero aquí este Oswald tiene un diseño un poco raro, como que la cara es de color piel, tiene ojos y también tiene un pantalón de color rojo. Más parecido a Mickey. Como todos sabemos, Oswald en los cortos de Mickey Mouse aparece este personaje. Como este del helado. Y bueno, explota y aparecen otros personajes. Y aquí vemos a Oswald, pero tiene brazos blancos. O sea, los manos blancas y no creo que sea él. Ni siquiera tiene guantes. Y en este, en Tom Bed, aquí aparece Oswald, como uno de los, de las alfombras. Este es el cameo que me gustó mucho. Y es cuando Mickey saca la basura. Y aquí vemos a Oswald. En la basura. Y aquí vemos otro. Ahí está. Oswald. Oswald es looking soda. Es una soda, yo creo que era una limonada. Y aquí vemos otro que ni siquiera, bueno, dice. Esta noticia es una morraza. Y no podría ser que Mickey acude más y se quede en Oswald. No creo que era así, pero bueno, aquí vemos su versión de Oswald. Aquí vemos otra padoria. Aquí vemos a Oswald, que tal vez estuvo allá. Y pues acá, no sé quién sea este personaje que también se haya tirado. Este episodio es cuando, obviamente, pues, Mickey era niño. Y aquí vemos a Oswald, pero creo que tal vez sea cuando era niño. Y aquí una gata, pues, tal vez sería su esposa. Y ahí se conocían. Este es un episodio que creo que es Funny Rabbit. Que sale un sombrero. Y tiene una referencia tanto a Oswald. Es como Minnie, pero como Oswald. Arpetencia, este video es patrocinado por Oswald Looking Rabbit Support. Un saludo por si acaso. En este episodio que he llamado Hora de Viajar, pues, aparece este personaje. Y pues cuando Mickey ahora no tiene guantes. Aquí lo vemos, mira acá. Si la ponemos por cámara lenta, ahí se ve mejor. Y pues no es el único. En Zoom Zoom también aparece. Mostrando su forma Zoom Zoom. O mejor dicho, forma kawaii. Pero hay series que no va a padecir este personaje. Como La Casa de Mickey Mouse, Mickey Mouse, Mis Aventuras, de las Carreras y Moki. Obviamente, señor pelo, nunca confirmaron como que Oswald aparezca en Moki. Pero en el episodio de Star Wars aparece y llora. Con una cara más caricaturesca. Y no sabemos quién sea. Tal vez sea Oswald. Aunque no estoy seguro si es él. Obviamente, en los parques de Disney aparece este personaje. Y ahí podemos ver su aparición en Disneyland. Y esto es, quizás no sabías de Oswald, pero ahora ya lo sabes. Suscríbete para más videos nuevos de Oswald. El conejo afortunado. Así que chau. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.